El estímulo de la discriminación lo podemos vencer primero denunciando y segundo apoyando a las víctimas. Si somos testigos de algún acto de discriminación, lo primero que debe pasar es ser empáticos con las personas que están siendo víctimas, empáticos o empáticas con las personas que están siendo víctimas de discriminación. Lo segundo es que en el país, lamentablemente, si es que no tenemos una prueba para demostrar que hemos sido víctimas de discriminación, muy probablemente ese caso no llegue a buen término. En ese sentido, si estás siendo testigo de un acto de discriminación, te aconsejamos que también apoyes a la víctima y graves el acto de discriminación que después puede ser usado como una prueba fehaciente de que el acto ocurrió y que se pueda denunciar en las instancias respectivas. La discriminación no solo se da en estos espacios comerciales, también se da en los espacios públicos. Hace poco fuimos testigos de cómo una pareja gay era expulsada por el serenazgo de la Municipalidad de Los Olivos. La discriminación no solamente está en la cola ni está dentro de los lugares de ambiente, como comúnmente les llamamos, también está en las calles. Por eso el mensaje es que la misma persona que rechaza a una persona trans en la cola de una discoteca, puede ser también víctima de discriminación a la vuelta, en el parque de la esquina o en el parque de su casa. ¿A qué nos llama todo eso? A que necesitamos espacios seguros, espacios donde nos podamos sentir plenos, pero también donde podamos sentir que nadie se burle de nosotros, no solo al ingresar, sino en el espacio dentro con donde somos usuarios o donde podemos dialogar o divertirnos con nuestros amigos. La discriminación es un delito en el país. Nadie debe ser discriminado de ningún espacio. Además, hay que recordar que tanto Miraflores como el Centro de Lima tienen ordenanzas de no discriminación, que lo que hace es activar un mecanismo para ir y denunciar ante la Municipalidad y solicitar que se sancione a ese lugar. Les instamos a que puedan acudir a estos mecanismos, denunciar y si pueden, en el mejor de los casos, grabar estos actos para luego iniciar un proceso y conseguir con eso dos cosas. Uno, hacer que la discriminación sea visible, que se conozca que efectivamente en un lugar, a pesar de que se paga un dinero para ingresar, se está ejerciendo discriminación. Y dos, lograr que estos lugares cambien el foco y no nos vean meramente como consumidores, sino también como personas que somos, como parte de la comunidad LGTB, a las cuales ellos se deben. En ese sentido, esa podría ser una contribución para luchar contra el estigma y la discriminación hacia las personas trans. Soy Jorge Apolaya, periodista, activista gay, feminista, integrante del colectivo del Orgullo LGBT de Lima. Y esto fue la discriminación hacia las personas LGBT en tres minutos.